Hola buenas tardes mis jardineros y plantadictos como están en esta tarde por aquí les presento mi limón lo sacamos un poquito a que le dé aire ya que lo teníamos adentro mire tiene sus florecitas qué hermoso mira ya tiene flores nunca nos había floreado y les cuento que el año pasado le echamos tierra nueva lo cambiamos de maceta lo que hicimos en una maceta más grande y ya mi limón tiene su floración miren qué bonito entonces a veces si están los las plantitas en un lugar en donde no les está llegando suficiente nutrición pues hay que hacerles cambio de 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 este a tierra y ponerlos en una maceta más grande y por ahí se los dejo y este es mi limón mi limonero